Hoy la luna se ha posado ¡Bernarda! Sobre tu sabana blanca Dios te va a dar una loca Y era un varón Entre sueños oscidados Y apariencias desatadas Despliega tus alas Bernarda Tu huella, tu herida No pueden borrarla Recorreré este sendero junto a ti Abrazaré cada suspiro de ese porvenir ¿Cómo te apreses? ¡Bernarda! 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 Mi madre y mi abuela fueron mis manos Despliega ¡Bernarda! Bernarda ¡Bernarda! Bernarda ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video